Subiste la verdad en mis fuerzas vientos, viviste la nueva que yo soñé, ahuyentaste de mí los sobrevientos, la primera noche que te amé. Ay, mi mara ya te viste de amar en tu amor, tuipos rwegen me tanmeras en tu amor, tu insult me en el mar creó. Ay, mi mara ya te viste de amar, tuunning me anás. Fue verte en amar en tu cuerpo. Ay, mi mara ya te viste de amar, serpiente la otra noche que te characteristic de amor. ¡Gracias! 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 Yo sé que me dañan, yo sé que te lastimos, llorando a mi serpón de ruido, pero es el viejo amor que siempre dañan y busca un lindón que atura, la cura que al mirar, al mirar la función, corriendo de un pecado con el sol. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!